Amigos, como sabemos, las corcholatas presidenciales ya se destaparon. El más astuto y bebaracho fue Marcelo Ebrard, el cual ya firmó su carta de compromiso delante de Morena, seguido de Ricardo Monreal, Noroña, Sheinbaum y Adán Augusto van a renunciar durante esta semana. Sin embargo, quien no se esperaba a nadie y no estaba en el radar era Jacob Polemsky, la exdirigente de Morena, la cual estuvo en el periodo cuando Andrés Manuel López Obrador se convirtió en presidente de la república. Y la sorpresa es que ella ya presentó su renuncia para poder ser la aspirante de Morena para el 2024. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cuál será la estrategia de Jacob? Ya que sabemos que ni siquiera pintaba en el radar y probablemente en las encuestas sea la última. Siendo muy complicado rebasar a Marcelo Ebrard y a Claudia Sheinbaum en los primeros lugares.